¡Hola a todos y bienvenidos a la sección de Gameplay U3 que deis salir en YouTube! En esta ocasión estamos con el trailer de Dragon Steel 01, el que realiza un Furia en el octavo mapa de cubos, todavía disponible. En este video podréis ver como Dragon Steel 01 realiza varias bajas con un solo disparo. Está bastante bueno, espero que lo disfrutéis. Espero que disfrutéis la partida. Ya sabéis que si queréis enviarnos cualquier video, en la descripción tenéis el link donde os indica cómo enviarnos los videos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video, disfrutad de este Furia que está bastante bueno. Para ir a la lista de reproducciones de cada juego, pinchar sobre el nombre de cada juego y os llevará directamente a la lista de reproducción de ese juego. Gracias. 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 Gracias.